Construirse una casa puede ser un problema enorme para una familia o puede ser un cambio súper bueno. Todo dependerá de estos tres puntos de aquí, que es donde creamos la base de nuestra autopromoción. El primer punto es la elección de un buen terreno, que para esto ya tengo este vídeo en mi canal donde cuento lo que se tiene que tener en cuenta a la hora de comprar un terreno. El segundo punto es hacer bien los números. Hace poco publiqué este vídeo donde cuento un precio de construcción por metro cuadrado e intentamos de adaptar la vivienda a la parcela. Y el tercer punto sería la confección de un buen proyecto. Hay tantas cosas importantes en la confección de un buen proyecto que no sé ni por dónde empezar. Eso sí, no os haré perder el tiempo. En este vídeo voy a ir a saco mencionándolo todo. Viéndolo una vez tendrás un concepto general, pero si tú te estás confeccionando un proyecto lo bueno es que lo pienses y lo hables con tu familia punto por punto. ¿Y qué debes de tener en cuenta a la hora de contratar un arquitecto para que te confeccione el proyecto de la casa? Pues primero, que puedas pagar la casa, el precio que te va a costar construir esta vivienda. Segundo, que la hipoteca, imaginamos que has construido la vivienda, pues que la hipoteca no te ahogue media vida y que puedes asumir las cuotas mensuales. El tercer punto es el mantenimiento. Piensa que en autopromotor.info tengo un vídeo y tengo un artículo que os voy a dejar debajo de la descripción de este vídeo, que es de lo que cuesta mantener una casa tipo torre, tipo chalet. Quiero que le prestáis atención a esto porque mucha gente no lo tiene en cuenta y luego se lleva muchas sorpresas. Y el cuarto punto es que no te construyen una chapuza. Y esto va para estos que quieren un arquitecto barato, quieren una constructora barata, lo quieren todo barato. Y a ver, en autopromotor.info decimos que los reyes magos no existen. Si tú quieres una cosa buena necesitas un buen profesional, un maestro de obras, que te lo haga todo a la perfección. Y si te lo hace todo a la perfección, pues en una vivienda no vas a tener ni problemas de desagües, ni roturas, ni problemas de presión, etcétera, etcétera, etcétera. Hay gente, y conozco casos, que quiere lo más barato, 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 y al final tiene una vivienda que le da problemas y tonterías y chorradas al resto de su vida. La intención es pagar lo que vale y que todo funcione correctamente. Vamos con el planteamiento económico de la obra. Aquí tenemos a un autopromotor que quiere construirse una casa. Este autopromotor, pues se va al banco y el banco le dice que puede gastarse en la construcción de esta vivienda 310.000 euros, para poner un ejemplo. Y lógicamente, este autopromotor, pues ya tiene el terreno en propiedad. Aquí tenemos el señor arquitecto, que es el que va a hacer el proyecto de la casa. Este arquitecto lo que tiene que hacer es interpretar las necesidades de esta familia, mirar el terreno que tiene y adaptar la vivienda y dibujarle una vivienda el cual él pueda pagar y cumpla la normativa tanto urbanística como del código técnico. Y aquí voy a dibujar un promotor inmobiliario. Y ahora me vas a preguntar tú, Nico, ¿y qué pinta aquí un promotor inmobiliario? Pues ya sabes que en autopromotor.info, pues lo que hacemos es, en la gente que una vez, una única vez se construye una vivienda, les damos la información necesaria para que pueda llevar toda la autopromoción de principio a fin como si fuera un experto o un promotor inmobiliario. Si quieres información y no lo has visto, te sugiero que veas este vídeo de aquí porque es fundamental que lo veas si quieres hacer una autopromoción. Lo más importante, tanto para un autopromotor como para un promotor inmobiliario, pues es el control de costes. El autopromotor lo que no quiere es que le cueste más de estos 310.000 euros que hemos puesto, por ejemplo, y un promotor inmobiliario lo que intentará es de que el precio de coste no le supere el precio de venta y le quede un beneficio en el medio. La diferencia que hay es que cuando ambos van a contratar a un arquitecto, pues el señor promotor inmobiliario, como está pagando facturas cada día, sabe lo que vale todo y él tiene como una base de datos en la cabeza. O sea, él cuando ve una cosa o se imagina una obra, pues ya lo ve como Matrix, con los números que van cayendo en verde, el plan parcial aquí, no sé qué, el arquitecto, el proyecto, los muros y le hace el precio de venta, los gastos autopromotor, que también hablamos en el link que os dejo debajo de la descripción, y hace un número a lo bestia. En cambio, lógicamente, un autopromotor, como es la única vez que se lo hace, pues va un poco perdido y no sabe en qué precios a cerrarse. ¿Y qué hace? Pues le pregunta al arquitecto precios de referencia. Claro, el arquitecto, él factura proyectos, pero no compra hormigones, no alquila materiales de encofrar, ni tampoco contrata colocadores, y los precios pues serían quizá sin gastos autopromotor, sin declaración de obra nueva, sin el gasto de electricidad que hay al largo del proceso de la obra, y muchos de estos gastos derivados, cosa que éste ya lo tiene todo calculado. Los problemas vienen cuando los autopromotores hacen caso a lo que a ellos les interesa. En autopromotor.info tenemos unos artículos que decimos y desglosamos el precio de construcción de varias casas, y ahí mencionamos lo que es el precio metro cuadrado, los gastos autopromotor, y lo que cuesta el vallado exterior de la parcela y las conexiones acometidas. Y estos precios no es precios de referencia, son los precios que yo estoy pagando, y en muchas partidas y capítulos, cuando entráis, incluso he dejado la foto de la factura. O sea, que son reales y muy buena referencia. Aparte, tenéis fotos de todas las calidades. Desde que abrimos el registro y se están registrando empresas constructoras, pues estamos tirando medias españolas con el precio de venta pública de las empresas. Es real, no es como esto que te va a costar de mil a mil quinientos euros. No, te lo decimos al céntimo, te enseñamos la foto, y en muchas de ellas es que te ponemos la factura y todo, del industrial, de lo que nos ha costado. Bueno, y vamos a la contratación del arquitecto. Cuando ambos contactan con un arquitecto, un promotor inmobiliario, como lo tiene todo muy claro, con una hora o una hora y media de reunión con un arquitecto, pues le dice, quiero esta vivienda así, 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 la pared de este grío, no sé qué, no sé cuánto, no, 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 y lo tiene solucionado. ¿Qué le pasa al autopromotor? Un autopromotor, pues, tiene una idea global, ¿no?, de la casa de sus sueños, cómo viviría su familia ahí. Aparte, hoy en día, pues, miramos en Pinterest, pues, comedores muy bonitos, habitaciones muy grandes, unas escaleras que son alucinantemente bonitas, y a veces, muchas cosas de estas quedan muy lejos de la realidad. No es que no se pueda hacer, pero quedan muy lejos de la realidad y lo vais a entender pronto. Pues en la primera reunión que tienen el autopromotor y el arquitecto, el arquitecto intenta de captar los gustos, las necesidades de la familia, y en base a esto y al precio que le han asignado y que él puede permitirse gastar, confeccionarlo el proyecto, adaptado a la parcela que tienen propiedad. Con esto, el arquitecto ya tiene el material suficiente como para empezar a realizar los primeros dibujos. ¿Y sabes cuál es la realidad? Que después de la primera reunión, el autopromotor, pues, mira este vídeo de las cubiertas planas. Luego mira el vídeo de los desagües. Luego mira el vídeo de los aislamientos térmicos. Luego ve el vídeo que hablo de las aerotermias. Continúa mirando por internet y ve artículos donde se ven espectaculares barandillas, donde se ven unos baños súper guays, donde se ven unos comedores muy grandes. Y claro, como sabe que el arquitecto ya ha empezado a dibujar, pues lo que hace es le manda un correo electrónico con el link, con el enlace, que me gustaría esto, que me gustaría lo otro. Y el señor arquitecto lo que se encuentra es que llega el lunes en su oficina, ¿vale? Y recibe cinco correos electrónicos de este autopromotor. Claro, si él trabaja para diez autopromotores, pues cinco por diez recibe cincuenta correos electrónicos con un montón de ideas. Y el señor arquitecto, como quiere hacerlo bien y quiere interpretar bien la idea de su cliente, pues empieza a ver todos los vídeos, a leer todos los artículos, pincha el link del YouTube, pincha el link del TikTok y al final le queda la cabeza, echa un bombo y ¿sabes qué termina? Pues viendo cómo limpian alfombras. Parece una tontería, pero es que relaja un montón esto, ¿eh? Antiguamente los arquitectos, ¿sabes qué hacían? Proyectos. ¿Sabes qué hacían antiguamente los arquitectos? Dibujaban proyectos. ¿Sabes qué hacen hoy en día los arquitectos? Pues el dibujar el proyecto es el 30% de su trabajo. ¿Por qué? Porque hoy en día el hacer de arquitecto en una vivienda, pues piensa que están más tiempo en reuniones con los clientes, en leyendo correos electrónicos, en haciendo modificaciones y lo más importante de todo, en la documentación que hay a la hora de tramitar una vivienda. Que si el ICAEN, que si el ayuntamiento, seguro de SAN al que le han encontrado un error en el cálculo de estructura, en la OCT, en la reunión de obra, ejecución... O sea, que el trabajo de confeccionar un proyecto quizás es el 30% de las tareas diarias que tiene un arquitecto. Y en caso de la autopromoción, pues una gran tarea que tiene el arquitecto es en asesorar al cliente para que pueda realizar toda la obra. Y aquí quiero daros las gracias a todos los autopromotores que utilizan autopromotor.info, sea a través del canal de YouTube o a través del registro de la página web, pues porque cuando contratan a un arquitecto recomendado, pues los arquitectos a mí me lo cuentan. Ostras, que me viene gente que tiene las ideas muy claras. No me vienen con proyectos descabellados. Son gente muy seria, pagadora. Incluso ellos me felicitan a mí. Me dicen, Nicolau, es que el tráfico que nos envías, o sea, los autopromotores que nos envías, son clientes de mucha calidad. Ellos me dan las gracias y yo lo que quiero es agradecerlos a todos vosotros. Es que ya parecéis como los promotores inmobiliarios, como si lo habéis hecho toda la vida. Bueno, va, vamos al lío. ¿Cómo trabajan los arquitectos? Primero, los servicios que dan. Hacen estudio previo. El estudio previo sería para una persona que quiere comprar una parcela y hay muchos estudios de arquitectura que no lo dan. Cuando se registran, yo le digo que lo especificen si dan este servicio o no. El estudio previo sería, por ejemplo, yo me quiero comprar una parcela, ¿vale? Y lo que quiero, pues, es saber que me dé un cuatro rayas, ¿vale? De lo que es la ubicación, los metros cuadrados que puedo construir para decidirme si comprar la parcela o no. Esto, lógicamente, tiene un coste, el cual se abona del precio total del proyecto y de los pasos que hablaremos a continuación. Pero lo normal es que cuando nosotros tengamos el terreno en propiedad y vamos a contratar un arquitecto, pues él lo que nos empieza es por el anteproyecto. El anteproyecto es simplemente donde nos va a entregar una documentación y nosotros ahí podemos ver a ver si él ha captado las ideas y la intención que tenemos de la confección del proyecto de la vivienda. En el anteproyecto, pues, veremos el plano de las plantas, los alzados, veremos, pues, las fachadas, veremos la vivienda ubicada en la parcela, nos entregará una pequeña memoria de calidades de referencia y algunas mediciones también de referencia. Una vez nosotros aprobamos el anteproyecto, pues, él ya dibujará el proyecto ejecutivo. Normalmente hay el básico, pero en caso de viviendas unifamiliares, los arquitectos ya van directo al ejecutivo. O sea, que en el anteproyecto aclaramos lo que es distribuciones, confecciones de paredes exteriores, una serie de cosas, él capta la idea y cuando nosotros la aprobamos tenemos el ejecutivo. ¿El ejecutivo qué hay dentro del ejecutivo? Pues ahí hay de todo. O sea, es información completa sobre la construcción de la vivienda, desde cálculo de estructuras, planos de todo tipo, instalaciones eléctricas, calefacción, saneamiento, etcétera, etcétera, hay especificación de muebles de cocina, ventanas, puertas de entrada, luego hay la certificación energética, los residuos que vamos a generar durante la construcción de la obra. Una vez tenemos el ejecutivo, se pide la licencia de obras y cuando se empiece la obra, el arquitecto nos va a llevar la dirección de obra. Una vez terminada la obra, nos emitirá el certificado final de obra y él nos ayudará a tramitar toda la documentación final de obra hasta la declaración de obra nueva y toda la documentación que necesitamos para la alta de contadores. Y esto sería el trabajo que hace un arquitecto en la construcción de nuestra vivienda. ¿Y cómo se paga un arquitecto? Pues cuando nosotros le encargamos el anteproyecto, le hacemos una paga y señal o le pagamos el anteproyecto, que suele ser, estos son precios de referencia. Si queréis saber lo que cuesta el proyecto de la vivienda, pues en autopromotor.info tengo los precios que estamos pagando nosotros y precios de referencia. Eso sí, como más compleja es la obra, pues más va a costar el arquitecto. Cada uno tiene sus tarifas y sus honorarios. Ya vamos a contar lo que pienso yo de las tarifas y los honorarios del arquitecto. Pero para poner un ejemplo, cuando nosotros encargamos el anteproyecto a la firma del contrato, pues le pagaremos, por ejemplo, 3.000 euros. Esto es, se paga al encargo. Luego, en el proyecto ejecutivo, cuando nosotros aprobamos el anteproyecto, ¿vale? Él empezará a confeccionar el proyecto ejecutivo. Cada estudio de arquitectura tiene sus pagos y sus historias. Yo hablo de lo general, ¿vale? Cuando nosotros encargamos el proyecto ejecutivo, hay arquitectos que nos hacen pagar un 50% al encargo antes de empezar y el otro 50% a la entrega del proyecto ejecutivo. Y luego tenemos lo que es la dirección de obras, que aquí hemos puesto pues 3.800 euros y esto se paga cuando obtenemos el certificado final de obra. Repito, estos precios son de referencia. Si queréis saber más al detalle lo que se paga según metro cuadrado o lo que repercute arquitecto y aparejador en metros cuadrados, lo tenemos todo especificado en autopromotor.info. ¿Vale? Imagínate por un momento que yo quiero construir esta vivienda, ¿vale? Y aquí tenemos el arquitecto 1 que nos ha pasado precio y aquí tenemos el arquitecto 2, ¿vale? Este arquitecto 1 pues es de estas plataformas de 3 presupuestos que compiten entre ellos a precio y van a barato, 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 barato. Y aquí tenemos el arquitecto 2 que es un señor muy profesional como los que recomiendo y en autopromotor.info. La diferencia de precio que podemos tener entre un arquitecto y otro a la construcción de esta vivienda pues puede ser de 3 o 4.000 euros. Yo personalmente cuando contrato a un arquitecto y esto quiero que quede muy claro, yo siempre prefiero pagarle 3 o 4.000 euros más a un arquitecto, ¿vale? Y este dinero que pago de más pues él va a tener más recursos y más tiempo para poder estudiarse muy bien mi proyecto. Y al poderle destinar más recursos ¿sabes lo que va a hacer? Optimizarme la obra. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que esta vivienda pues tengo, no sé, esta cimentación que hay unos pilares y luego aquí tengo las jacenas, pues este va a hacer copy pay rápido, rápido, rápido y proyectos a competir entre precio y el precio más barato. Pues este señor ¿qué va a hacer? Va a hacer, a ver, esta jacena, voy a estudiar, a ver si puedo pasar esta jacena por dentro del pavimento y así nos vamos a ahorrar la excavación y un montón de metros cúbicos de hormigón. Luego, por ejemplo, que incluso tengo un vídeo en mi canal que se dice cómo ahorrar costes en el proyecto, pues te va a decir, aquí tenemos un techo plano de hormigón y aquí tenemos unos tabiques que hacemos las pendientes. Pues lo que vamos a hacer va a ser quitar este techo de aquí y nos ahorramos un techo. ¿Qué pasa? Que tú, contratando a un buen arquitecto pagándole esto que he dicho antes de 3 o 4 mil euros más, podemos tener ahorros en la ejecución de obra de 20, 30, 40 mil euros. Y aquí es un planteamiento que quiero recalcar, que todo el mundo quiere barato, 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 barato y al final lo barato sale caro. Yo personalmente tengo una pequeña promotora inmobiliaria y lo que a mí me interesa es que el señor arquitecto pueda destinar, y repito, tiempo y recursos en optimizar la obra. ¿Qué tipos de optimización obtenemos? Pues ya hemos visto que obtenemos optimización económica del presupuesto de obra, que contratando un buen arquitecto nos puede salir la obra mucho más económica. Pero es que luego, como nosotros vamos a ser el que vamos a vivir en esta vivienda, si este señor se estudia bien la entrada de luz solar, se estudia bien los puentes térmicos, el paquete de aislamientos, pues vamos a tener que esta casa nos va a gastar como un mechero. Y no vamos a tener que destinar, por ejemplo, 3 mil euros de calefacción anual como a este arquitecto que no ha tenido en cuenta nada. Y esto parece una tontería, pero es que hay mucha gente, muchos arquitectos que la calificación energética les da que la casa está muy bien aislada, pero el propietario me gasta. Pues si quieres saber, tengo un vídeo, que es este que hablo sobre la hermeticidad, donde te cuento al detalle lo que tiene en cuenta un buen arquitecto. El autopromotor, cuando encarga los trabajos de confección del proyecto a un estudio de arquitectura, cuando el arquitecto realiza el proyecto, más que todo ahí, el arquitecto lo que intenta de reflejar es la distribución, los metros cuadrados, el tipo de calefacción que vamos a usar, las pendientes y tejados y la confección de paredes exteriores. Normalmente, en esta fase inicial del proyecto, no se tienen en cuenta el tipo de azulejos, ni el número de módulos que entran en la cocina, ni el color de la carpintería de aluminio, ni el tipo de cristal, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se va decidiendo durante la ejecución de obra. Pero claro, el arquitecto, cuando confecciona el proyecto, pues ahí detalla muy bien todas las calidades, los módulos de cocina, las ventanas, absolutamente todo. Y lo que nos encontramos es que, cuando nosotros nos vamos a la empresa constructora que nos hace el presupuesto de obra, pues lo cuenta dicho presupuesto según las calidades que ha puesto el arquitecto y que el autopromotor aún no ha llegado el momento de prestar atención a esto, ¿no? Y como el autopromotor, durante la ejecución de obra, pues va a escoger muebles de cocina, va a escoger la ensemera, va a escoger el color de las ventanas, tipos de persiana, etcétera, 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 pues aquí es donde puede ser que haya alguna variación sobre el presupuesto inicial que te entrega la constructora. O sea, con esto quiero decir que cuando vosotros contratáis a un arquitecto, pues él os dibuja, os confecciona la casa y ahí se tiene en cuenta los metros cuadrados, el diseño, distribución, número de habitaciones, baño, si es con suite, confección de paredes exteriores, sistemas de calefacción, etcétera. Pero hay muchos detalles que se hacen en ejecución, que es cuando usted va a ir a la casa de venta de cocinas y le van a hacer una cocina dibujo 3D, lo que le entra en presupuesto, lo que le... Y ahí es donde pueden haber estas variaciones, espero que haya quedado claro. Ahora quiero hablar de los metros cuadrados que tiene que tener una vivienda, porque, mira, nosotros venimos con unas ideas, o sea, todos tenemos como un molde, ¿no? Que cuando vamos un poco bien nos estabilizamos un poco más, pues la idea de tener una buena casa, grande el coche, y la idea que nosotros nos han vendido de la casa de nuestros sueños, pues sí, yo cuando veo proyectos digo, entiendo perfectamente el molde que tenemos en la cabeza, lo que pasa que este molde viene dado de mucho tiempo atrás, ¿no? Y aparte en España que tenemos esto de pensar en todo, ¿no? Pero hoy en día las cosas han cambiado muchísimo, y lo que quiero hacer es mencionar una serie de puntos, ¿vale? Para que quede claro y os hagan replantear un poco el planteamiento y la base de la construcción de vuestra vivienda. Esto es lo mismo que si vosotros conocéis a una persona que se ha construido una vivienda hace 30 años, lo bueno sería que fuerais a hablar con él y le planteáis la siguiente pregunta. ¿Usted, si puede volver atrás con el tiempo y puede construirse otra vez una casa, la casa de sus sueños, ¿qué haría? Claro, este señor le va a decir lo que hizo con este molde de lo que se pensaba él que era la vida y se ha visto, pues, 30 años de realidad y ahora te van a decir una serie de cosas. Hace 20 o 30 años la cosa era muy diferente. Piensa que con 5.000 pesetas pagabas todos los impuestos. Ahora hay gente que se ha construido una casa de 300, 300 y pico metros que está pagando lo que he mencionado antes, de 3.200 euros de IBI. Y ahí le añadas 3.800 euros de IBI. Y ahí le añadas las basuras, el wall, etcétera, etcétera, y se va a 4.200. Hay zonas, conozco a zonas, que están pagando hasta 6.000 euros de IBI. Eso sí, son casas muy grandes y espectaculares. ¿Y qué te van a decir también esta gente que hace 30 años se construyó una casa? Pues que sí, se construyeron la casa de sus sueños, se fueron a vivir. Al cabo de 5 años los hijos se alargaron y se han quedado dos personas mayores en una casa la cual les sobra más de la mitad de la vivienda y tienen dificultades a la hora de mantenerla. Aunque tengan mucho dinero, pues a la hora de limpiar, a la hora de mover cosas dentro, a la hora de vivir, es todo muy grande. Ellos se sentirían mejor con una casita un poco más recogida. ¿Y qué más me dicen estos autopromotores? Pues que claro, como tienen una casa desproporcionada a sus necesidades, pues están pagando una suma enorme de calefacción y refrigeración. Aparte que estas casas están construidas de una forma que el mantenimiento es caro. Ya no hablamos de IBI ni de nada, o sea, regar el jardín, lo he mencionado, 6.000 euros al mes de agua, 3 meses de verano. Pero es que aparte de esto, tengo este vídeo de aquí donde te muestro lo que cuesta el mantenimiento. Cambiar riesgos de expresión, alguna bomba que se quema de vez en cuando. Pero es que luego tengo este otro vídeo de aquí donde te cuento lo que vale gastar, o sea, lo que vale mantener las tarimas de madera. Que yo te digo, sí, queda muy bonito. Tarimas de madera, persianas motorizadas, esto, esto, que todo lo tenemos en mente. Pero todo esto es un gasto y una preocupación. Ahora se ha roto este motor de la persiana. Ahora ya se tiene que pintar la madera, llamar a la empresa, o pintarlo tú, o no sé qué. El mantenimiento es caro. Y hay casas que, si se quieren tener bien mantenidas casas con un jardín de 1.800 metros y grandes, de 300 metros, que es que les vale 32.000 euros al año de mantenimiento. Es que, teniendo en cuenta de que te sobra media casa, es mejor reducir, hacer lo justo y utilizar este dinero para ir de vacaciones. Pero bueno, esto cada uno con lo suyo y con sus capacidades económicas. Una cosa está muy clara, que hace 30 años uno se construía una vivienda y había una clase media más o menos consolidada. Cuando uno se vendía una torre o un chalet, era más o menos fácil vender esto. Si tú te haces una casa de 100, 150 metros cuadrados, con garaje, pues si algún día te la quieres y no te pasas de calidades, si algún día la quieres vender, no va a haber ningún problema. Pero si tú te haces una megatorre de estas de 270 metros cuadrados y subes las calidades, primero te va a costar en vender la vivienda. Imagínate que te cambia la situación familiar, que te separas o que te quedas viudo y ya no necesitas esta vivienda o que tienes algún cambio y necesitas vendértela. Pues este tipo de viviendas, como en España, la clase media va desapareciendo, cuestan de vender y segundo, que en caso de que te la vendas, difícilmente vas a poder recuperarlo gastado. Esto hablamos de casas muy grandes. Vamos a poner un ejemplo, quizá, de cosas que se hacen sin sentido. Pues todos tenemos un comedor grande, de más de 32 metros cuadrados, que tenemos la zona de ver la televisión y tenemos la zona de comer. Pero lo que hacemos todos, y quizá yo, pues la zona de comer del comedor solo vamos a comer para Navidad. Pero lo que tenemos en la cocina es una mesa pequeñita y ahí vamos a comer. ¿Qué estamos teniendo? Pues un espacio y una zona en nuestra vivienda, la cual cuesta mucho dinero construir y calentar y solo usamos una vez al año. Claro, mira el plano de planta que te pongo aquí. Aquí, la solución que se ha encontrado, pues tenemos en el... Aquí lo que hacemos es un espacio de 60 y algo metros cuadrados, tenía que ver lo exacto los metros cuadrados que tiene. Lo que hacemos es poner la entrada, la cocina y el comedor, lo hemos juntado todo. Luego hemos puesto una mesa de comedor, el cual se utiliza diario. Y luego tenemos esta barra americana que hay en la cocina, que queda aquí entre la cocina y el comedor, que aparte de ese parador, la puedes utilizar de mesa, ¿vale? Para comer o para tomar el café por la mañana. Pero es que esto es bifuncional, o sea, en vez de... Lo que intento de que entiendas es que en vez de tener una mesa que solo utilizas una vez al año, es intentar de tener cosas que sean, o espacios que sean bifuncionales, que sirven para dos funciones. Esta isla que tenemos aquí, o esta cocina en forma de L, nos encontramos que la gente la puede utilizar en caso de que tenga invitados, que venga la suegra, los amigos, los amigos de tu hijo, pues tienes una zona aquí habilitada que puedes cocinar, los hombres fuera con la barbacoa, uno mirando el horno, el otro cocinando el fuego, o sea, tienes una cocina enorme, pero cuando estáis solo, pues tienes una barra americana para tomar un café y para comer en la mesa. O sea, y si esta misma vivienda nosotros lo partimos todo como se hacía antes, los espacios, o sea, tendrían una sensación de mucho más pequeña. Lo que hacemos es intentar de reducir los metros abriendo paredes y haciendo espacios que son bifuncionales. Luego vamos a hablar de la habitación de invitados. Mis padres, cuando se hicieron la casa, pues la habitación de los invitados, que se tiene que tener una habitación por si viene alguien. Luego miras y dices una habitación de invitados, pequeñita, no ponemos una normal, ponemos 10 metros cuadrados de habitación de invitados. Nosotros estamos viendo que en autopromotor.info cogemos el precio por metro cuadrado, le añadimos los gastos a autopromotor y más gastos que tenemos, pues tenemos que esta habitación nos cuesta 20.000 euros, los 10 metros cuadrados con armario empotrado, etcétera, calefacción, 20.000 euros. Aparte el IBI y los gastos anuales que nos trae estos metros cuadrados de más, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos invitados? Una vez cada dos años. Una vez cada año. O sea, si tú te miras lo que pagas de esta habitación, lo que te está costando esta habitación de invitados, es que te sale más a cuenta este invitado pagarles un hotel de 5 estrellas o ponerlos a dormir en un sofá cama. Y hay gente que me dice, no, no, es que yo quiero habitación de invitados porque cuando mi suegra tenga 90 años, pues al menos la voy a tener a vivir aquí en casa. Hay otra gente que dice, bueno, pues yo la mando a la residencia y a pagarlo todo entre sus hermanos. Eso cada familia lo sabe. Eso sí, ahora con la pandemia y con los trabajos home office y todo esto, una pequeña oficina en algún rincón de la vivienda o en alguna media habitación sí que va muy bien y es muy útil el aconsejo. Otra cosa es que las familias en España somos el matrimonio y luego tenemos dos hijos, ¿vale? Lo que es el matrimonio, pues tenemos la habitación de matrimonio y luego los hijos, recomiendo que duermen en habitaciones dobles, donde le cabe la cama, le cabe un armario empotrario y le cabe un pequeño escritorio debajo de la ventana. Luego también tenemos mentalidad de garajes enormes. Piensa que como más metros cuadrados de vivienda tengamos o como más metros cuadrados de garaje tengamos, más trastos vamos a acumular. Yo veo que las viviendas que se están haciendo, si uno tiene un garaje para dos coches justito, pues se adapta y no echa en falta más espacio. O sea, ¿por qué? Porque lo que no necesita, pues lo va eliminando, ¿no? Si tú decides de construirte un garaje de 200 metros cuadrados, vas a ver cómo vas acumulando muchas cosas las cuales no utilizas y te saldría más a cuenta tirarlos. Por eso recomiendo un garaje justito para dos coches, incluso mucha gente dice yo me hago la casa sin garaje y un porche de madera en cualquier sitio y ahí se queda. Otro espacio es el cuarto de lavar. A mí personalmente me gusta mucho, pues, tener un cuarto de lavar ropa y tener, pues, sábanas, etcétera, etcétera. Pero veo que mucha gente la lavadora se la pone debajo de una escalera, se la pone al garaje y luego habilita, pues, un pasillo o un trozo del comedor para una o dos o tres horas la semana para planchar. Esto también lo veo bien. Mucha gente dice que un cuarto de lavar es mucho más cómodo. Si tú estás acostumbrado a lavar, a tener la lavadora en el garaje, una vez estás acostumbrado no notas la diferencia. O sea, no es un problema ir a poner la lavadora en el garaje o debajo de la escalera. Es simplemente como estamos acostumbrados. Otro tema serían las habitaciones con suite. Antes, en las promociones inmobiliarias, pues, se hacía mucho una habitación con suite. Pero ahora, debido a que los precios han subido y otra cosa que ha habido es el cambio de normativa, de inválidos, teníamos un baño en la planta superior completo y luego abajo, a la planta de abajo, a la planta baja, teníamos un aseo, sin plato de ducha. Como si teníamos que ducharnos dos a la vez, que es importante poder utilizar dos baños a la vez para ducharnos dos a la vez, pues, ¿qué pasa? Que el matrimonio tenía una habitación suite, el cual se duchaba ahí y los hijos iban al baño de... Dos baños en la planta, en la suite, y esto, los hijos se iban al baño común que hay en el pasillo y el matrimonio en su suite. ¿Qué pasa? Que ahora la normativa de inválidos nos hace tener un baño completo en la planta inferior, el cual tiene un coste un poco superior a un aseo. Y debido a que los precios han subido un montón, cuando cuentas un baño más en una vivienda, pues, también te suben mucho los costes. Claro, muchos autopromotores, si tenemos en cuenta de que tenemos hijos pequeños, pero es que al cabo de 10, 12 años, pues, se van a alargar. Y luego tendremos, si vivimos mucho tiempo, pues, 40 años que vamos a tener un baño inutilizado. Y, últimamente, lo que estamos construyendo mucho, pues, es viviendas con dos baños. Uno comunitario en la planta primera y otro, que es el de inválidos, que también se usa mucho, en planta baja. Luego, también es un error de hacer baños muy grandes. Ahí no vamos ni a bailar, ni a juntarnos con los amigos, ¿no? Es un baño que vas ahí, eso sí, tiene que ser muy cómodo, pero sin pasarnos de medidas y que no hagan metros cuadrados de más. Otra cosa que valoro yo es la simplicidad de la obra. Os voy a poner un ejemplo muy tonto, pero espero que se entienda, ¿no? Imagínate que aquí tenemos una barandilla, ¿vale? De una escalera, ¿vale? Pues, esta barandilla, y aquí tenemos el autopromotor, y aquí tenemos al promotor inmobiliario, los ejemplos que ponemos. El autopromotor dice, a mí me gusta una barandilla de hierro pintada de negra, aquí me gusta un pasamano, así, de madera, y aquí quiero poner un cristal, y aquí tengo que poner otro cristal, ¿vale? Y lo ve muy fácil y muy bonito en las fotos. ¿Qué piensa este señor promotor inmobiliario? Este señor promotor inmobiliario dice, para hacer este tipo de barandillas tendré que combinar el trabajo de un carpintero, más de un herrero, más de la empresa que me va a hacer los cristales, y combinar todo esto, pues van a ser más facturas, más tiempo, más reuniones, más encajes, más tareas, más posibilidad de ahorros, es mejor hacerla todo de hierro, y si algún día he hecho en falta, pues, el tirador de madera que hay arriba, pues, luego ya lo contrataremos y lo pegaremos encima, ¿no? Esto es un ejemplo muy tonto, ¿no? De la forma de pensar. Claro, cuando un constructor, un promotor inmobiliario, tiene que replantear toda la obra, pues ya busca una confección que sea fácil. A mí me gustan mucho estos proyectos que te vienen, pues, con una casa, yo soy gran fanático de los tejados planos, pues tienes un forjado aquí, ¿vale? Luego tienes paredes exteriores, y luego, por ejemplo, con esta casa que mostramos aquí, planta baja, pues es que aquí no hay tabiques, o sea, toda la confección, incluso los tabiques de la planta superior, haces una U, cierras, y tienes los tabiques hechos. No hay muchos retranqueos, no hay mucha complicación. Cuando me viene un autopromotor, pues que la planta de abajo es más grande, luego aquí tenemos otra planta, luego aquí tenemos cuatro pendientes del tejado, aquí tenemos dos más, aquí tenemos otra, aquí tenemos una terraza, aquí tenemos un porche, aquí, como más cosas le vas añadiendo, pues es más trabajos, más rincones, luego aquí necesitamos el canelón este de evacuar las aguas pluviales, o sea, todos estos detalles, aunque no te aumenten los metros cuadrados de dentro, pues te van a hacer encarecer la obra. Lo que yo planteo es que cuando confecciones el proyecto intentes de hacer una cosa simple, buscarle, o sea, no quitar calidades, sino buscar un paquete, una complejidad simple a toda la obra. ¿Por qué? Porque sea fácil de ejecutar para los constructores, y tú tengas los mismos metros cuadrados construidos, pues de forma un poco más óptima. Los arquitectos, cuando confeccionan el proyecto, pues te hacen una zona de día, que sería comedor, un baño, entrada y cocina, y luego te hacen la zona de noche, que puede ser en planta primera, o puede ser todo planta baja, pero te lo dividen. A mí lo que me gusta mucho, el placer de vivir en una torre, es cuando tienes el comedor y cocina a randejardín. ¿Por qué? Porque utilizas mucho el jardín, estás sentado en el comedor y tienes todo el jardín delante. Si tú tienes un comedor en plantas superiores o cosas así, pues no aprovechas tanto la gozada del jardín, ¿no? Lo que me encuentro mucho es que hay muchos autopromotores que buscan mucho la simplicidad, ¿no? Y me vienen, por ejemplo, pues con una, como las últimas que hice, que las tengo publicadas ahí en autopromotor.info, ¿no? Que tienes lo que es ubicación al sol y luego en la parte norte, pues tienes el garaje. Y luego yo hablando con los propietarios, decía, bueno, pues aquí, pues le ponemos un rodapié de pedra, le ponemos aquí una fachada así negra que quede bonito, o sea, buscarle un gesto en la vivienda para que tenga un tono de gracia. Claro, me viene la gente y me dice, ¿cuánto me vale la piedra, un rodapié de piedra más no sé qué? Yo digo, bueno, metros cuadrados, paf, tanto precio, metros cuadrados, 17.000 euros. Y el señor, ¿sabes qué me dice? Me dice, es que yo, si tengo que gastarme 17.000 euros de más, prefiero hacerme una piscina aquí en el jardín que no, que la fachada sea bonita. ¿Por qué? Porque yo no me voy a quedar, a ver, tú ves una casa y el primer día dices, o sea, sí, qué bonita, qué bonita, pero cuando llevas 10 años viviendo ahí, te da igual. Lo que miras es lo práctico, lo utilitario. Y esto lo cuento como experiencia. Pues últimamente la gente prefiere no gastarse tanto dinero en detalles y chorradas y cosas que hacen bonita lo que es la fachada. Prefieren coger este dinero y gastárselo en una piscina. Incluso hay gente que me ha hecho, que si un jacuzzi aquí para ver, no sé qué. O sea, se lo gastan en cosas que no es para hacer la casa bonita, sino son cosas en que ellos pueden disfrutar en la vivienda. Y esto lo veo muy bien. Paredes exteriores, pues con un termorcilla, un sate, que tengo información también, aquí debajo te dejo el link hacia información sobre este pared exterior. Le pones aquí, te va a quedar la casa todo revoco. Aquí le puedes hacer un poco de pasarela y si quieres gastarte dinero, pues en algo que puedas disfrutar. Esto lo digo en plan de consejo, ¿no? Otra cosa que yo priorizo mucho, aparte de tener un buen aislante en la pared, pues es el techo. Piensa que todo el calor va para arriba. Y tener un buen tapón para que no se vaya este color es importante. Esto en el vídeo de las cubiertas planas pues lo cuento al detalle como lo hacemos nosotros. Y en cubierta, aparte de un buen aislante térmico, pues lo que se ponen también son aislantes reflectivos para verano. Lo que son las ventanas, antiguamente, pues se ponía mucho aluminio. Tienes un perfil mucho más pequeñito y queda un poco más bonito. Ahora actualmente con el PVC le puedes dar el color que quieres. Eso sí, el perfil es un poco más ancho, es un poco económico, pero es que el PVC es plástico. Cuando lo tocas no está frío. Una carpintería de aluminio te la pueden vender que tiene cinco puentes térmicos, pero tú la tocas en invierno y está fría. Luego también en tema de cristales. En tema de cristales en lo que es parte norte, pues un cristal que te aísle, que no te entre frío en invierno. Pero en lo que es la parte sud donde hay sol, pues hay cristales de estos reflexivos y no sé qué. ¿Qué se encuentran en muchas viviendas? Pues que se ponen aquí una puerta y cuando da el sol este calor del sol de invierno no les queda. No sé si recomiendo hacer un buen estudio de los cristales a poner en la fachada sud para poder aprovechar estas calorías que te da el sol en invierno y transformarlas en forma de calor. Aquí tengo un vídeo que te lo cuento al detalle. Incluso lo miramos con una cámara termográfica. Luego, lo que hacen muchos arquitectos, pues imagínate que tienes aquí la planta baja, ¿no? Que tienes comidor, cocina y aquí tienes el garaje. Normalmente, las paredes exteriores pues son aislantes. ¿Qué hacen? Pues te ponen... Voy a coger este boli. Pues te ponen esta pared de aquí, como es exterior, pues una pared de 30-32 aislante y aquí, entre el garaje y la vivienda, te ponen una pared de 15 sin aislante. ¿Qué pasa? Que el garaje no tiene radiadores, está a baja temperatura y luego, estas paredes de aquí pues son frías. Aparte que si algo de calor se escapa al garaje porque no tienes aislamientos, cuando abres la puerta del garaje y sacas del coche pues este calor se va afuera. Yo lo que aconsejo, y ya sé que muchos arquitectos quieren tener toda la estructura a la misma temperatura por temas de hidrataciones, yo lo que aconsejo es poner pared de 30 aquí, aquí, y aislar lo que es la vivienda, la que tenemos a temperatura confort. Y lo que es el garaje, pues aquí una pared de 15 y ya está, no vale la pena gastar aislamientos aquí cuando cuando no tenemos ningún sistema de calefacción y aparte abrimos la puerta y nos entra el frío. Y esto es una cosa que sí que recalco a los arquitectos que se registran en autopromotor.info. Lo que sí que les digo es que presten atención en aislar el habitáculo. El garaje no lo veo como habitáculo, no vamos ahí en invierno a comer, mejor ir a comer al comedor. Volviendo un poco al tema a paredes exteriores. Una pared exterior pues tiene lana de roca, tiene sistema SATE, cualquier tipo de aislante térmico. Por muy bien que aísles lo que es la fachada, pues siempre te dan un coeficiente que son lo que aísla esta pared, ¿no? Pero todos, todos, absolutamente todos los materiales tienen un coeficiente aislante. Lo que hemos hecho y si esto lo podéis ver en estas casas que he publicado en autopromotor.info y que me gusta mucho es que como toda la pared exterior pierde, lo que hacemos es sin disminuir los metros cuadrados de la vivienda, lo que hacemos es disminuir paredes exteriores. Por ejemplo, lo que hemos hecho en esta vivienda es tenemos la casa aquí como un cuadrado. Tenemos planta primera, planta segunda y lo que es la superficie de la planta baja pues la tenemos igual, o sea, es tipo cuadrado, ¿vale? Y en la parte norte pues tenemos el garaje. ¿Qué pasa? Que si nosotros, por ejemplo, esta planta de aquí la hubiéramos querido centrar, tendríamos mucho más perímetro a aislar y por muy bien que lo aislamos, pues son metros cuadrados de pérdida. O sea que cuando confecciones, a veces me viene gente que me centra la planta de arriba aquí, luego aquí tejados, no sé qué, no sé cuántos y tienes muchos puentes térmicos por todos los lados y muchos metros cuadrados de pared exterior. Si haces una cosa mucho más compacta, tienes un ahorro energético mucho mayor sin necesidad de gastarte fortunas en aislamientos. Y esto que hemos hablado de los puentes térmicos pues el arquitecto lo tiene en cuenta en el proyecto. Lo que pasa que el aparejador junto con el arquitecto cuando se ejecuta la obra pues vienen y hacen reuniones semanales vigilando pues si aquí tienes un pilar que puede ser un puente térmico pues ya miran que la empresa constructora lo trate de forma adecuada para que no pierdas calor. Lo que nos pasa a muchos autopromotores es que empezamos a mirar pínteres y vemos que sí barandillas, que sí escaleras, que sí unos comedores, mueblos de cocina, todo súper guay y a veces no prestamos atención en lo que es estas cosas que he mencionado, el tipo de pared, una casa un poco más compacta, aunque tengamos mucho dinero, o sea, construir una cosa que cumpla, o sea, que yo soy partidario de optimizar, o sea, de no construir ni un metro más, la vida es muy dinámica, o sea, un día te puedes necesitar vender la vivienda, otro día pues los hijos se van, o sea, haz una cosa compacta, un poco más estándar, no vaya a casas de 350 metros que te va a costar vender y recuperar la cantidad y que si algún día la vida tiene un cambio, un giro, uno pierde el trabajo, le cambian las cosas o pues que no le genere un gasto como para que su familia vaya mal y si nosotros hemos hecho una cosa compacta con los metros justos que necesitamos y vemos que durante la construcción de la vivienda pues tenemos un ahorro que vamos por debajo del presupuesto, pues luego sí que podemos y será fácil añadir pues que si unos muebles de cocina super guays, que si podremos añadir calidades el cual van a tener mucho efecto visual. Lo que no quiero que os pase son como estos muchos autopromotores que buscan en internet cuánto cuesta construirse una casa y encuentran 600, claro, uno pone 600 y el otro pone 2000. Ellos hacen caso a quien les interesa, van al arquitecto y el arquitecto dice, si tú dices 600, 600, ¿qué casa quieres? Esta, Paf, le dibuja y paga el proyecto ejecutivo sin dirección de obras. Van, piden licencia de obras y van a la constructora cuánto cuesta esta casa, claro, luego se dan cuenta de que el precio es 2000 o 2500 porque le han puesto en este proyecto todas las chorradas super guays que han visto en printers y luego van de constructora en constructora intentando de encontrar una constructora que les haga este proyecto por 150.000 euros, una casa de 350 metros y esto no existe y de gente hay muchísima. Por eso que este vídeo ha sido muy largo, he recalcado mucho de hacer cosas compactas que todo vale un montón, que miráis los precios de la página web que tengo publicados e incluso el vídeo anterior que es muy importante y que hacéis los números bien desde un buen principio. ¿Por qué? Porque es que hay muchos, hay mucha gente. Hoy en día tú quieres algo y vale dinero, se pagan muchos impuestos, cualquier cosa es carísima. Pues, lo que he intentado de hacer en este vídeo y lo que estoy intentando de hacer en la plataforma de autopromotor.info es que desde un buen principio os confeccionáis un proyecto que ya podéis pagar de entrada y a partir de aquí si vosotros veis que no tenéis ninguna sorpresa, que no os sale ni una losa, que no tenéis ninguna sorpresa, que yo que sé, pueden pasar muchas cosas, que la mujer pierde el trabajo, que os viene un gasto extraordinario, pues que siempre vais bien, o sea, haceros una cosa que es detectar lo que realmente necesitáis. A partir de aquí, una familia de cuatro personas, matrimonio más dos hijos, necesitan pues tres habitaciones. A partir de aquí, pues mirad lo que es lujo y lo que no y según vuestras capacidades económicas adaptáis al presupuesto. En proyecto, quedaros un poco por debajo y luego, cuando vosotros veis que los números van bien, si veis que os sobra presupuesto, pues me pongo una piscina, me pongo unos armarios empotrados, unos cajones de cocina, unos cajones de cocina de estos que aprietas el botón y se abre automático, persiana super gran hermetic y luego os hacéis algunos caprichos en vivienda, pero lo que es la base del proyecto, detectad lo que realmente necesitáis, detectad lo que es capricho y a partir de aquí haced una buena base y os vais a encontrar que la constructora, haciendo las cosas como nosotros hemos dicho en los últimos vídeos, la constructora cuando os dé el presupuesto a vosotros no os va a quedar la boca abierta así, como les está quedando a mucha gente que no se había informado de precios reales de construcción. Lo que también va a influir mucho en el precio total de la obra es el tipo de contratación de la constructora, una cosa es contratar a un albañil y la otra cosa es contratar a una constructora o podemos contratar a horas, a partidas o a precio cerrado. Para todo esto continuamos en este vídeo de aquí, si tienes intención de hacerte una vivienda aquí tienes este vídeo donde es obligatorio que lo veas y si no estás registrado aquí te dejo el botón para que te registre a mi canal. Nos vemos en este vídeo de aquí. Venga, chao.